hola pefóbicos bienvenidos un nuevo vídeo en el canal hoy os traigo uno de los vídeos más esperados de principio de año es el de los juegos que más me han gustado los mejores juegos para mí en mi opinión como siempre del pasado 2020 ha sido un año atípico ya lo sabéis un muy mal año de hecho puedo decir que es el año que menos he jugado yo estaba muy acostumbrado a ir a jugar a tiendas a generación x a eventos quedar mucho pues con amigos para jugar y ya sabemos cómo han estado las cosas así que sin duda ha sido el año que menos he jugado pero no por ello ha sido un mal año en cuanto a lanzamientos he estado repasando los juegos que salieron el año pasado como hago siempre y me ha sorprendido muy buenos juegos que han salido a lo largo del año además seguro que muchos os pasa que no recordáis mucho cuáles han salido antes después del confinamiento tenemos hay una etapa un poco confusa a mí me pasa la lista está compuesta de juegos que han salido en español durante el 2020 ya sea editados por editoriales de aquí o de fuera que lo han sacado en castellano o kickstarter que han llegado durante el año pasado y están en castellano también y como siempre os digo dejadme en los comentarios cuáles han sido vuestros favoritos que me interesa también saberlo mucho le interesa al resto de ap fóbicos y así hacemos también unos comentarios interesantes en los cuales seguro que hay también verdaderos juegazos yo tenía que dejar algunos muy buenos juegos fuera pero no quería que me quedara excesivamente largo de hecho os lo voy a enseñar esta vez voy a irlo sacando los tengo aquí vamos a irlo sacando vamos a ver un poquito la cajita y comentar un poco de cada juego muy poquito porque no quiero que el vídeo me quede eterno podéis ver más sobre estos juegos en el canal tenéis partidas tenéis reseñas y tenéis pues a pesos en los que han salido en fin los podéis ir mirando vale marco polo 2 eso es el marco polo segunda parte aquí lo que tenemos es cambios en las reglas tenemos también en cierta manera arreglos o cosas que no gustaban tanto del otro marco polo potenciadas son mejoradas en esta edición podéis ver mi vídeo reseña resumiendo a mí me encanta marco polo me parece un juegazo este no lo puse como juegazo porque no deja de ser una segunda parte muy continuista aunque haga esos cambios y yo ya disfruté mucho del original pero tenía que estar en esta lista sobre todo porque si no habéis jugado ningún marco polo posiblemente sea la mejor opción ir directamente a por el marco polo 2 porque digamos que esta saga de juegos son tremendos son muy buenos juego de colocación de dados muy sencillito de reglas con muchas posibilidades vamos haciendo contratos y en este caso en esta segunda parte lo que vamos a hacer más es viajar aquí tiene mucha importancia todo el tema del viaje también puede ser más re jugable porque cambian más cosas durante la la partida y bueno uno de los mejores juegos que salió el año pasado este marco polo 2 otro de los que salió a principio de año también muy esperado y celebrado es este verde no podía faltar en la lista un juego que yo creo que está sobre todo en esta lista ya ha funcionado también por el conjunto funciona muy bien a nivel visual estéticamente como estáis viendo aquí es precioso se cuida hasta la caja veis la enorme ilustración trasera que tiene o el desplieo del juego mejor dicho que tiene en la trasera que ya llama la atención tenemos el árbol tenemos una colocación de trabajadores los trabajadores también con formas personalizadas muy sencillita la colocación es muy sencilla vamos cada ronda ganando nuevos y sobre todo está guay esta gestión de cartas que tiene vamos poniendo en nuestra mesa las cartas cartas que tienen combos interacciones con otras cartas también con las del centro tenemos que adelantarnos a los demás y es esa mezcla de colocación de trabajadores de la gestión de estas cartas y lo bien que entra por los ojos lo bonito que es lo que lo hace es la verdad es que un juego muy muy redondo y que ha funcionado también la verdad es que es un producto tremendo y uno de los mejores juegos sin duda de 2020 del que llegarán ya ya mismo las expansiones en castellano ya había salido una pero ahora van a empezar a llegar el resto de expansiones es verdad él tenía que estar en esta lista vamos con este modern art pero no es un modern art cualquiera sino la edición de arrakis esta edición coleccionista súper especial que han sacado bueno la edición definitiva podemos decir de el que me parece el juego de subastas también definitivo de subastas puras un juego en el cual la mecánica principal es sólo subasta aquí lo que importa es la subasta tenemos un montón de tipos de subasta muy sencillo de reglas súper tenso muy bien hecho y esta nueva edición deluxe que además ellos también han han metido la manita en cambio cositas queda redonda o sea merece mucho la pena conseguir esta edición si os gusta el juego si os atrae el juego con sus moneditas metálicas por supuesto con su pedazo de martillo para cerrar las subastas y en definitiva pues una edición que merece mucho la pena de un tremendo juego de subastas uno de los mejores inicias sin duda que os recomiendo por lo menos probar si no lo habéis probado seguro que muchos lo conocéis modern art es un clásico pero esta edición tenía que estar en esta lista donde están los juegos temáticos donde están los de interacción aquí está aquí está el gran exponente que muchos no esperaríais porque no lo hemos tenido en el canal es un juego que he disfrutado más detrás de las cámaras tenemos que traerlo tengo que enseñarlo más en el canal este black rose wars vino porque que starter acaban de llegar las cartas en castellano hace poquito así que cuenta como un juego de 2020 en 2020 nos llegaron las cartas en castellano así que es una edición al final en castellano de 2020 no es un cajote como estáis viendo tremendo y en este juego lo que tenemos es una pelea en una escuela de magos no es harry potter esto es más más serio más oscuro y es difícil de definirlo de forma rápida pero tenemos un juego de pura interacción de esos que hoy en día nos hacen tanto no juegos en los cuales nos vamos a fastidiar con los demás jugadores tenemos que pelear destaca sobre todo en la gran cantidad de cartas que tiene así que se agradece mucho que esté en castellano porque es una barbaridad las cartas que tiene yo no he explorado ni la superficie todavía del juego la interacción en las diferentes habitaciones cómo se van calentando podemos decir las las habitaciones miniaturas pelea invocamos criaturas en fin un juego tremendo que se juega por programación de acciones resumiendo un poco cómo se juega es una programación de acciones vamos ganando muchísimas cartas nuevas que nos darán más opciones en esa programación y es un juego que que oye ahí viene de un kickstarter no sé ahora mismo si está muy difícil de conseguir o no entiendo que está más o menos difícil de conseguir no se ha interesado hasta donde sea no hay ninguna editorial española que de momento lo quiera sacar es un monstruo como estáis viendo pero merece mucho la pena y os aseguro que lo tendremos en el canal próximamente lo podréis ver en el canal vamos con este juego de melma games que lo trajo en castellano lo tuvimos también en el canal un juego también de escuela de magos pero aquí es un rollo totalmente diferente tenemos un juego de colocación de trabajadores un euro pero con muchísima interacción es lo que siempre destacado el juego y lo que sigo destacando es la gran interacción es un juego que yo ya había jugado en su día bastante en inglés y agradecí muchísimo que se atrevieran con esta edición en castellano de hecho espero que les haya salido bien que les haya funcionado porque es un juego complejo no sólo en texto sino también que trae sus miniaturas trae su plástico sus monedas también de plástico así que es un juego que oye que tiene una producción importante y es un juego como he dicho de colocación de magos cada mago tiene además su poder a la hora de colocarse que varía entre partidas muy rejugable cambia mucho las habitaciones que usamos el poder de los magos las cartas que van saliendo y la clave está en la interacción vamos a interactuar con los demás jugadores vamos a fastidiar a los demás jugadores con esta estética anime además que no se ve tanto no manga anime en los juegos de mesa y que yo creo que está muy acertada que queda muy bien sobre todo que no os cree rechazo porque igual decís es que no me gusta el rollo anime manga así disfrutar del juego porque es lo importante la mecánica es muy buena y tiene que estar por supuesto entre lo mejor de 2020 otro euro hay bastante sabéis que juego mucho euro tenéis también los temáticos de relación de temáticos de hecho intentado hacer un variadito de bastantes tipos de juegos vale para contentar a la mayor cantidad de gente posible crystal palace pues ya lo comenté me encanta este juego de colocación de trabajadados como me gusta decir un juego que trajo maldito games originalmente feuerland de hace dos s si no me equivoco bueno ahora ya como digo en 2020 ha sido las cosas como han sido entonces yo estoy un poco ya perdido del año en el que en el que estamos o pasaron las cosas transcurre la primera exposición universal tenemos inventores tenemos sus inventos y la gracia está en la colocación de dados de nuevo como pasaba con el anterior con mucha interacción aquí colocamos dados en lugar de personajes son dados importa su número decidimos las caras de los dados eso nos va a costar dinero la primera cosa muy chula del juego y luego también podemos empujar de las localizaciones a nuestros rivales aquí puede haber piques cuidado pero es una de las cosas que más me gustan de este juego que a veces no vemos tanto en juegos del estilo que es esa interacción y ese poder fastidiar a los demás jugadores mira como asoma la cajita aquí 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 tenemos este jueguito en tamaño pero juegazo por dentro porque le di el sello de juegazo este incluso lo voy a abrir un poquito para verlo los demás no pero este tiene el privilegio por ser muy pequeño y porque la trasera es que no tiene casi nada no se ve casi nada un juego en el cual tendremos que saber de qué color hay más porcentaje en cada una de las cartas como estáis viendo aquí difícil no pues bastante difícil algunas más que otras pero es difícil sobre todo porque nos va a guiar de cierta manera sobre el color del cual tenemos que adivinarlo al dar la vuelta a la carta nos dice los porcentajes es muy sencillo hacemos una pequeña apuesta continuamos o nos plantamos y hay que saber eso fijarse muy bien en los colores evidentemente no es daltonico friendly porque va de colores y solo colores no hay texturas pero me parece un auténtico juegazo uno de los fillers más guay de este año más sencillitos y más chulos originales feo como un dolor hay que decirlo pero al final lo que tenemos es una cantidad de colores echados ahí formando diferentes formas y bueno entiendo que sea así podría haber sido más bonita la caja pero me voy a dejar de meter con su estética porque lo de dentro es lo que importa y es un verdadero juegazo me ha encantado lo sigo jugando y por supuesto recomendando otro brazo de estos duretes estos de los duretes este cooper island este juego no muy complejo en reglas porque es verdad no tiene unas reglas muy complicadas es el tipo de euros que a mí más me gustan no que nos propone unas cuantas reglas puede tener algunas excepciones pero bueno lo entendemos rápido y luego lo complicado está en conseguir hacer funcionar todos estos engranajes todo esto que nos propone hacerlo bien cada uno tenemos nuestra porción de esta cooper island y tenemos que conseguir los mejores recursos para para prosperar vale eso sería un poco el resumen temático la gracia está en los diferentes pisos vamos a ir haciendo pisos con losetas esos pisos nos van a indicar la cantidad de recursos que tenemos de ese tipo y luego podemos hacer construcciones vamos también con nuestro barquito consiguiendo cositas desarrollando nuestro tablero tiene desarrollo tablero como digo sencillo de reglas no es nada complejo de reglas no os asustéis pero sobre todo la clave está luego en hacer bien el puzzle y hacer que funcione bien tu engranaje tu isla a la hora de ir haciendo los diferentes pisos y decidir dónde colocar cada cada loseta buenísimo este juego la verdad que es uno de los mejores sin duda del 2020 otro gran juego es este it's a wonderful world un juego de draft que mete un girito añadiendo los recursos iremos construyendo cartas iremos produciendo recursos y luego tendremos en cuenta las mayorías y además siempre en este orden que es también la clave del juego no vamos a ir haciendo en este orden nos van a dar más recursos pero en este orden entonces tenemos que planificar bien esas cosas me alegra que tranches games también apueste por estos juegos más de cajote no juegos también más para el público jugón me consta que le gusta a muchos jugones y que ha funcionado bien que es un juego que está funcionando se está viendo ha tenido esta segunda vida porque salió originalmente por kickstarter y bueno alguno entraría en su que estar pero lo compraría de importación pero ha sido ahora cuando ha llegado en castellano cuando está funcionando aquí se está conociendo más tranches también está sacando las expansiones así que genial había que traer algo de draft no siempre hay alguna cosilla de draft y este es el que traído este año sin duda un gran juego muy recomendado magnificent juego de rakis que cambiaron la portada recordar hubo la la encuesta cual me gusta más la de antes la de ahora y bueno lo importante es lo de dentro un juego una estética muy particular colocación de dados en la cual cuantos más dados elijamos de un mismo color más caro nos va a resultar además tiene varias mecánicas tiene una mecánica de rondel donde vamos consiguiendo recursos tiene otra de colocación de losetas donde vamos mejorando nuestro nuestro campamento nuestra feria y luego también tenemos que ir cumpliendo objetivos vale lo tenemos que ir haciendo las las funciones y lo que más me gusta del juego es lo bien engranado que está todo porque puede parecer en un principio que son mecánicas muy diferentes y que porque no están muy cercanas unas de otras o que están demasiado separadas pero todo lo contrario todo tiene un sentido me gusta también las cartas que nos dan acciones y a la vez nos dan los bonus y tenemos que irlas gastando y bueno es un juego que me sorprendió en su día cuando lo traje de ese no he probado la expansión eso sí todavía no lo ha probado si alguien ha probado que me comente también que le ha parecido porque a mí el juego básico ya me gusta mucho kailuz 1303 el remake la reimplementación del kailuz original bueno cuando se hace un remake o una reimplementación la idea es mejorar el original y yo creo que este kailuz lo hace mejora el clásico habrá gente que le guste más el clásico otros más este si no habéis jugado ninguno yo recomendaría directamente ir a por este porque creo que los cambios que mete son son para bien aparte de ser bastante más bonito estéticamente es bastante más bonito con la trasera tampoco vais a ver mucho el juego simplemente nos enseña que un poquito lo que vamos haciendo es un juego en el cual vamos construyendo hacia el castillo vamos siguiendo este sendero construyendo mucha interacción también a la hora de conseguir y poner los edificios tapamos otros jugadores tiene bastante interacción y es esa carrera para ir subiendo mientras van avanzando los turnos tan original que ya funcionaba en el kailuz original y que aquí con algunos cambios algunas mejoras pues yo creo que lo hacen aún mejor dos a cinco jugadores tenemos en una persona en la explicación del juego comentó sobre sobre el juego así que os recomiendo verlo estaréis pidiendo más temáticos más temáticos cooperativos bueno aquí tenemos uno el proyecto adal el nuevo juego dentro de la saga de time stories que inicia esta nueva saga con el nombre de revolution vale es esta nueva entrega hablamos hace poquito de él aquí ya optan por una cajita pequeña quitan bastante azar con el tema de los dados aquí no tenemos ya dados no tenemos tablero se hace con cartas al final la experiencia es muy parecida porque vamos colocando las cartas y bueno aunque no tengamos tablero vamos haciendo nuestros tableritos con las con las cartas como he dicho no hay dados pero sí que tenemos unas cartas que suman y restan el valor de la prueba que estemos haciendo así que también tiene toquecito de hacer para no controlar todo y algo importante también del juego es que no nos invita tanto a repetir como pasaba en los otros time stories en la otra saga de time stories no aquí pues vamos a vivir la historia vamos a disfrutarla y a ver qué nos va nos va contando de hecho si no vemos todo el juego podemos jugar otra y pues terminar viendo zonas que igual no vimos en la en la partida original además incluye una caja adicional que une las diferentes cajas como como ésta está al final es una caja de historia nos cuenta una historia pero no une un juego con otro así que si compramos el nuevo no tendremos la forma de unirlos para eso necesitamos comprar otra caja que hace eso que sigamos la historia entre historias para que lo entendáis que es algo que pasaba también en el otro time stories creo que está bien está bien pensado la verdad el nuevo sistema quita algunas de las cosas más criticadas que algunas personas les podía encantar a mí el otro time stories me encanta la verdad es que me encanta me me pareció una revolución sobre todo porque inventó todo el sistema vale que aquí esté cambiado que hayan metido lo que para muchos son mejoras yo creo que son en su mayoría mejoras pero el otro al final inventó todo lo que es time stories no de todas formas eso está entre lo mejor del año o sea que no no perderlo de vista y si os gustó el otro este yo creo que casi seguro que os va a gustar madre mía el cajote bueno campan ev vamos a llamarlo así de la cerda quería meter alguno de la cerra tenía este tenía el el on mars al final he metido este los más me gusta mucho pero no lo jugó lo suficiente sobre todo ese sería el motivo para no ponerlo en la lista me ha gustado pero tengo que jugarlo más tengo que explorarlo más para muchos seguro que está en lo mejor del año y quería meter uno y he metido este campan a mi cama me encanta es uno de mis la cerda favoritos y esta edición pues es que es una es una delicia a nivel estético a nivel de componente es todo lo que trae además ya para el tema toc igual al tamaño de las cajas con el resto de la cerda no es lo que está muy bien las vamos poniendo ahí en filita y quedan muy bonitas y es un juego que funciona como un reloj vamos a ir haciendo nuestros coches desde el prototipo el diseño a las pruebas representa toda esta cadena y está hecho de forma redonda es tremendo es un juego buenísimo sin duda de los mejores de la cerda y no podía faltar en la lista porque ha llegado recientemente esta nueva edición mi la cerda favorito sigue siendo el gallerist pero después yo creo que podría estar casi seguro este campan tendría que estar el campan y esta edición evidentemente porque es la la edición buena potente que iguala el tamaño de caja y demás con las demás y la misma calidad de componentes e ilustraciones faltaba un party de este estilo un juego para jugar con toda la familia con todos los amigos volviéndonos locos chillando y para mí este wavelength ha sido el party del año pasado el juego de arrakis games 2020 no ha sido el mejor año para jugar este tipo de juegos pero ya vendrán tiempos mejores para poderlo disfrutar destaca sobre todo por ya su famosa rueda en la cual intentaremos medir esa longitud de onda e intentaremos demostrar que conocemos bien a los demás o al revés los demás deberán demostrar que nos conocen bien a nosotros que somos los que elegimos la palabra que vamos a usar tremendo juego la verdad muy original sobre todo es bastante grupo dependiente tengo que decirlo es un juego que igual no le funciona muy bien a todo el mundo es un party especial vale tened en cuenta cómo se juega tenéis en el canal la reseña la podéis ver pero depende de que vuestro grupo entre al trapo y le guste este tipo de juegos de conocer al otro de charlar de debatir antes de abrir la rueda si lo juegas como si fuera un euro game no lo vais a pasar bien eso seguro como pasa también en el siguiente juego así lo hilamos mirad aquí no hay corte aquí lo hilamos directamente este western legends que he dado bastante por el saco con este juego cuando lo jugué en inglés hice la vídeo reseña la tenéis también en el canal otro de estos temáticos buenos de disfrutar muchas horas alrededor de la mesa pasándolo bien riéndonos muchas horas de nuevo necesitamos horas para jugarlo disfrutar del juego no pensar cuando acaba o cuando no acaba sino disfrutar la historia y como digo es muy grupo dependiente tenemos que meternos en el papel tenemos que disfrutarlo tenemos que bueno vivir entre comillas las hazañas de nuestro personaje ya sea fina la ley o forajido y eso meternos en el juego al final en el tema del juego es importante para disfrutar este este tipo de juegos un montón de componentes una gran aventura en el en el oeste y un montón también de expansiones que tengo que ir probando porque al ser de nuevo el tipo de juego que es requiere un grupo importante grande para disfrutarlo bien y requiere pues que estemos en una época en la cual se pueda quedar y disfrutar muchas horas juntos etcétera que os voy a contarnos a ver si voy probando las expansiones y os voy contando un poquito también que me van pareciendo si las habéis probado también pone en los comentarios cuales os molan a vosotros más pero este western legends no podía faltar quedan dos bueno aquí tenemos otro otro juego que he molestado con él he sido pesado desde que me lo mandaron en su día fue bueno el canal español que le mandaron el juego y me encantó y bastante de nuevo por el saco en el juego porque lo disfruté mucho es bueno de los mejores juegos de fliqueo un juego en el cual vamos a lanzar a nuestros profetas a la tierra con el dedo pegando y van cambiando un montón las reglas no sólo porque nuestro dios tiene ciertas reglas sino también porque en cada ronda elegiremos una ley que cambiará en cierta manera la jugabilidad ya puede ser permanente para el resto de partidos sólo para esa ronda fichas diferentes algunas entrarán en juego solo dependiendo de si sale cierta ley poderes muy chulos vale los poderes de cada uno de los dioses el tema de la zona central el tema de construir los templos muy bueno redondo juegazo me encanta una pasada de juego que espero que lo estéis disfrutando y haya merecido haber sido tan pesado recomendándose este juego tanto tiempo porque creo que merece muchísimo la pena y la última incorporación es este paleo este es el último que os voy a traer faltaba un cooperativo puro no de este de este estilo gran sorpresa la verdad gran sorpresa ya lo estado jugando lo visteis en el ap show le he dedicado ya más partidas para explorar un poco los otros mazos todavía no lo he explorado lo suficiente pero me ha parecido de los mejores cooperativos de este año ha entrado vamos sobre la bocina porque lo hemos jugado nada hace algunas algunas semanas algunos días de hecho y menos mal que no había hecho todavía este este vídeo de hecho quería probar el paleo a propósito antes de hacerlo para ver si entraba y sin duda ha entrado es cooperativo como digo estamos todos juntos sobreviviendo en la de piedra un juego modular vamos añadiendo módulos que van cambiando en cierta manera en la historia entre comillas no vamos a decir la historia pero las misiones que tenemos que hacer y cómo nos vamos enfrentando a los peligros una parte de push your luck porque por la trasera de la carta decidimos qué carta ir jugando vamos desarrollando nuestro poblado necesitamos comida nuevos objetos que vamos construyendo eventos que van teniendo lugar dependiendo de los módulos que hayamos metido en fin una gran sorpresa de de han sin look que haga un juego de este tipo no es una gran sorpresa y uno de esos cooperativos que a mí me gustan mucho no habéis visto juegos en esta lista de campañas largas ya sea competitivo cooperativos por el simple hecho de que no tengo tiempo para jugarlos son muchas novedades hay que jugar mucho el tiempo está limitado encima ha sido un año especial y no se ha podido jugar lo suficiente 20 grail pues si yo va a ver juego más campaña podría haber entrado perfectamente un competitivo de campaña como es el dilema del rey un juego al cual le tengo muchas ganas de nuevo no ha entrado porque no lo puede no le podría dedicar el tiempo no puede jugar la campaña entonces esos juegos no lo vais a tener esta lista por ese simple hecho vale de no poder disfrutar lo suficiente la campaña de campañas largas y aunque haya jugado una 23 partidas pues no puedo llegar a meterlo en la lista porque no he visto todo su potencial por eso es importante también el tema de los comentarios que pongáis abajo los juegos que más os han gustado a vosotros también estos juegos de campaña cuáles ha parecido vosotros el mejor qué campaña habéis disfrutado más de los juegos que han salido en 2020 es también complicado saber qué juego ha salido en 2020 y cuál no podéis mirarlo en borgen geek por ejemplo podéis consultar en las propias páginas de las editoriales españolas o en sus redes sociales para saber cuándo ha salido podéis consultar los lanzamientos pero bueno lo importante es que pongáis los juegos que más habéis disfrutado y si justo no es de este año porque hay una confusión pues oye no pasa nada pero me interesa mucho leeros en los en los comentarios y nada más aquí termina la lista espero que os haya servido conocer los juegos que más he disfrutado durante el año pasado y ahora disfrutemos de este año que es lo importante muchas gracias por seguir el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades